Música 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 Los amigos que suena a día de verlos, no ven a tu espalda, no se fijan si aflasan mi mano, o si te arroba a cara. Hasta el día puntas regolos con mi mano y de sobra la botella. Y aunque dice, primero que nada siempre la familia, pero a veces también te traiciona. Las tortillas aquí se escasean y llegan a la princesa, es muy duro mirar a los tuyos con tanta pobreza. Aunque rico les traigo por aquel, más no es por envidia, muchas veces les duele la vuelta y se dieron la vuelta, si soy malo, me juzgué, me quiero. ¡Gracias!